Hola a todos, me llamo Sofía y en Admitad me encargo del desarrollo de los publishers. Ahora te voy a contar de los pagos, de métodos de pagos, de cómo hay que llenar la información en tu cuenta y cómo se puede retirar dinero. Primero vamos a hablar de los métodos de pagos. En Admitad tenemos cinco métodos disponibles. Es un banco, es a través de PayPal, de ePayments, de Payoneer y se puede retirar con WebMoney. Debes tomar en cuenta que Admitad no cobra ninguna comisión, pero puede cobrar cualquier institución antes mencionada. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para recibir tu dinero? Pagos estándares realizamos cada semana el jueves y pagamos todas las solicitudes creadas durante la semana pasada, desde el lunes hasta el domingo. Por ejemplo, si creas una solicitud el sábado, el 11 de mayo, vas a recibir tu dinero el jueves, el 16 de mayo. Pero, si creas la solicitud el lunes, ya el 13 de mayo, vas a recibir dinero el jueves que viene, o sea, el 23 de mayo. Si quieres recibir tu dinero lo más pronto posible, puedes usar pagos express. Se realizan durante uno o dos días. Hay límites. Para retirar hay cantidad mínima que debes tener en cuenta. Son 20 euros disponibles para retirar o el mismo montón en cualquier otro divisa. O sea, 20 dólares, 400 pesos mexicanos, etc. En pagos express, además, hay cantidad máxima que puedes retirar de una vez y es 5 mil dólares o el mismo montón en divisa equivalente. Ahora vamos a hablar cómo hay que llenar información en tu cuenta en Admitad o cómo se puede añadir un método de pago. Pinchamos configuración y datos de pago. Aquí se pone el nombre del método de pago que quieres añadir. Tax information es información de aranceles. Esta información se requiere solo para identificar al beneficiario, o sea, la persona a la que se manda dinero y garantizar la seguridad de transferencia. No se puede pasarla a terceras personas de ninguna manera. Aquí hay que poner tu domicilio, país, por ejemplo, España, ciudad, por ejemplo, Madrid. La calle, Segovia, 17, digamos, código postal. Business entity es entidad empresarial. Se pone si eres persona física o persona jurídica. Aquí pones tu nombre, apellido, Tax office. Aquí pones tu ciudad o tu país. Número de impuesto. Es un número que sirve para pagar impuestos. Si no lo conoces, solo pon la foto de cualquier documento de identidad, ADNI, por ejemplo, en España, o tu carnet de conductor, etc. Aquí puedes cargarlo. What number. En cada país tiene diferentes nombres. Entramos en Wikipedia. Por ejemplo, en España es número de identificación fiscal. En Argentina es código único de identificación tributaria. En Chile, rol único tributario, etc. Ahora vamos a elegir método de pago. Empezamos con un banco. Aquí ponemos divisa en que queremos recibir nuestro dinero. Propietario de la cuenta. Aquí ponemos nuestro nombre. Aquí el nombre del banco. Aquí se pone la dirección jurídica de tu banco. Esta información se puede encontrar en la página oficial de tu banco. País, código postal, ciudad, calle, número de la casa, el número de SWIFT y de IBAN debes conocer o puedes solicitar esa información en tu banco. Si quieres usar otro método, el sistema te va a pedir solo tu correo electrónico o el número de tu cuenta en Paypal, Webmoney y Payments, etc. Atención. Admitad paga a Webmasters todo el dinero que tienen en su balance. Sin deducciones fiscales, los impuestos se quedan a la discreción del Webmaster. Ya hemos añadido un método de pago. Ahora vamos a ver cómo se puede retirar dinero. Lo hacemos en la página principal con un montón de retirar su dinero. Aquí puedes ver algunos detalles de tu saldo. O sea, el dinero listo para retirar es el dinero confirmado que ya puedes retirar. Pagos en tramitación son dinero ya confirmado, pero eso significa que el anunciante no tiene bastante dinero para pagarte en su cuenta. Y pagos pendientes son los pagos por pedidos ya realizados, pero todavía no confirmados. El estado de pagos realizados se puede ver en finanzas, historial de transacciones. Existen tres estados de pagos. Pago pendiente significa que tu solicitud está en moderación y la fecha prevista de tramitación de dinero se indica en comentarios. Pago declinado significa que por ciertas razones que se puede ver en comentarios, en mayoría de los casos puede pasar por demanda personal de Publisher o por usar el tráfico prohibido o por un error técnico, tu pedido, tu solicitud fue declinada. Y también pagos ordenados significa que tu dinero fue transferido a tu cuenta. Sentimos que hay algunos errores en traducciones. Por ejemplo, aquí pueden ver algún texto en ruso. En mayoría de los casos son cifras. Esas cifras significan la fecha prevista de tus pagos. Si es algo otro, puedes pedir ayuda en tu gestor. Quisiera recordarte que en Centro de Ayuda puedes encontrar más información de finanzas o otras cuestiones que te interesen. Aquí ayuda a los publishers. Gracias. Chao.